El partido Por dos si estaba a gusto Y no lo tenía que haber quitado porque estaba Haciendo un partido muy bueno O sea, si lo decimos, si cuando lo hace lo decimos Ha extrañado bastante el cambio Pero dejamos decirlo cuando lo hace bien y cuando lo hace mal Por favor Se quita los guantes antes de salir Saludo con su entrenador, tira los guantes Y parece que no entiende muy bien el cambio No, yo creo que está enfadado por el resultado Contrariado No, no, no Pero a ver Está molesto por el cambio Está molesto por el cambio